Últimos días antes de que se inicie el Máster Internacional en Dirección de Empresas de Turismo y Ocio, una nueva apuesta del Instituto Canario de Turismo que permitirá en menos de dos semanas arrancar con su programa experto. El Máster se divide en dos programas, programa experto y programa superior. Se puede comenzar por uno o comenzar por otro indistintamente. Son programas completamente independientes, pero ya con ellos los dos juntos conforman el Máster. Pero, ¿a quién le puede interesar inscribirse en este Máster de Turismo? Este Máster está interesado para personas que ya están trabajando en el mundo del turismo y quieren reciclar sus conocimientos o personas que quieran entrar en este sector y quieran mejorar y poder entrar en esta industria. La formación es presencial lunes y jueves por la tarde en el Arrecife Gran Hotel y también tenemos un apoyo de una aula virtual. El Instituto Canario de Turismo ofrece facilidades a la hora de financiar el coste total del Máster. El Instituto Canario de Turismo ofrece una financiación personalizada y también a través de Caja 7 se puede hacer cualquier tipo de financiación. Lo importante es tener una entrevista con nosotros para poder presentarles esta propuesta. El Instituto Canario de Turismo y Lancelot Medios han convocado una beca para todas aquellas personas que quieran cursar el Máster de Turismo y sean desempleadas o simplemente no pueda afrontar económicamente el mismo. Por ello, la ayuda consistirá en abonar la mitad de la totalidad del coste del Máster.